Una nueva zona de inestabilidad atmosférica se forma en el Pacífico Mexicano frente a las costas de Oaxaca, que actualmente tiene un 20% de desarrollo potencial de lluvias, pero que estas podrían afectar las costas de Guerrero. Se estima que en cinco días pueda tocar o pueda acercarse mucho al estado de Guerrero en la región de la Costa Chica. Por eso nuestro interés, nuestra preocupación para que toda la población esté totalmente enterada y alerta y prevenida por esta zona de inestabilidad con un alto potencial de desarrollo. Aquí desafortunadamente el pronóstico nos lo están manejando con una trayectoria rumbo al estado de Guerrero. En este momento su trayectoria es Costa Chica, pero recordarán que son fenómenos hidrometeorológicos que no tienen una certeza en cuanto a trayectorias ni caminos. Así que a partir de hoy vamos a extremar todas las medidas necesarias, se van a tomar todas las prevenciones, tanto en temas de los refugios temporales, en los albergues, zonas de alto riesgo, canales, cauces, presas, y sobre todo también el tema de las barras, para que sean totalmente prevenidos. No sabemos en este momento el potencial de lluvia que pueda ocurrir para Guerrero y para Acapulco. Informó que fueron 70 restaurantes y negocios afectados por el paso de Bud en pie de la cuesta, de los cuales 10 resultaron con daños muy graves, 4 hoteles afectados y 2 salones de fiestas. Dijo que parte de las afectaciones cuando hay un crecimiento del oleaje es porque la gente ha ganado terreno al mar con diversas construcciones. No, no siguiéramos ganándole los terrenos al mar. Si vemos, yo demostré en un video cómo poco a poco la gente va ganándole los terrenos al mar. Y piensan que por los retornos de a veces 5, 10, 15 o 20 años, piensan que el mar nunca va a recuperar su estado normal, hasta donde llegaba anteriormente. Aquí desafortunadamente la gente olvida los retornos y pensamos que si ese año el mar no se comportó de una manera, el siguiente va a ser igual y igualmente los siguientes. Poco a poco las construcciones le vamos ganando, poquito a poquito vamos avanzando. Y la situación es que ante esas eventualidades, ante una tormenta, ante un huracán que se nos acerque, el fuerte oleaje empieza a tener, a recobrar su territorio y sobre todo lo que estamos viendo en ese momento. Ellos quieren en ese momento aplicar ciertas medidas que yo recomendaría que se acercaran a las autoridades ambientales, en este caso Semarnat y Profepa, para que ellos vieran el punto de vista y sigan hasta dónde se puede hacer y qué obra se puede hacer para no dañar esa zona tan importante de Guerrero. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.